Gran Marcol en Sur para la visita del líder River ante un Banfield necesitado. ¿Cómo se le pone el primero a River? Con la hinchada, los colores y los huevos de la gente. Hoy no hay solamente hinchada de Banfield, ¿no? Atrás de ustedes, los de estando de talleres, los de estudiantes, San Lorenzo, unos cuantos. Nosotros hacemos hincapié en nosotros, después del torneo, como lo ven ustedes, complicado todos los partidos, cualquiera le gana a cualquiera. Fue un recontro efectivo, llegaban y golpeaban, ¿eh? Claro, bueno, eso también estuvo bueno, que por ahí no nos venía pasando. Y por ahí otros partidos llegábamos y no podíamos concretar y hoy se dieron bastante los goles. Uno va a jugar donde le toque, el entrenador nos pone ahí, entonces nosotros nos salimos a la cancha y damos lo mejor de nosotros. Llegar y hacer los goles y convertir, como que da un mazazo al partido. Lo sufrimos más que el primer tiempo, los últimos 10 minutos, que por ahí no podíamos sacar la pelota. Tal vez ellos cuando en el primer tiempo, cuando por ahí estaban empujando un poco más, empezar el segundo tiempo y hacer el gol, la verdad que fue como partir el partido y por suerte se dieron los goles y ganamos. En 50 minutos había llegado en 4 ocasiones y marcó en 3. Bueno, ¿y qué gusta más? ¿Que lleguemos mucho y no hagamos? ¿O que lleguemos poco y hagamos goles? Porque no se ponen de acuerdo. A mí me gusta llegar mucho, después los chicos cierran, ¿qué querés que les diga? No pasa nada. A mí me gusta llegar mucho, no me gusta llegar poco. Uno trabaja para esas cosas, estoy contento, la verdad que sí, estoy muy contento. Uno trabaja todos los días al máximo para que pasen estas cosas. Son todos buenísimos, cada juegue de titular o el que esté de suplente, la verdad que demuestra los pocos minutos que son muy buenos. En un campo que históricamente para Rive fue siempre difícil, bueno, creo que lo hemos ganado de principio a fin, con autoridad. A veces entran esas, a veces entran las que quedan de rebote, a veces pelota parada. Después si vienen esos goles lindos, mucho mejor, pero si queda de rebote también hay que empujarla y valen tres puntos. En el final la gente va a fin explotar contra la dirigencia por el presidente futbolístico que vivió el taladro, sumido en una crisis. Del otro lado, toda la felicidad de River, volvió 4 a 1, estiró la diferencia con Talleres, sigue a paso firme, camino al título. Volvió River, ¿no? Parece que se tomó un descansito, pero hoy es un típico. Desde nuestro punto de vista nunca nos fuimos. Era el momento ideal para hacer un buen partido y para irse beneficiado no solo de los futbolísticos, sino también del resultado. Nosotros partido tras partido mostramos que el juego está y a veces se ven los resultados y otros partidos no. ¿Con qué te quedas hoy? Con la efectividad y bueno, con el triunfo para estirar un poco más la ventaja. Creo que la primera vez que metimos cuatro goles, entonces, bueno, la verdad que el Vestorio también está contento. Tratamos de plasmar todos los partidos en el mismo juego y hoy la verdad que se ve un poco más reflejado que otros partidos. ¿Qué sentís que tiene este River para ser campeón? No, para pelear todo y, como decimos siempre, ir partido tras partido y más si se ven los resultados como hoy. Simple termino. No lo sé, no sé. Ustedes tienen que decir eso. Nosotros vamos a tratar de que nadie, obviamente. Pero bueno, todos los partidos en el fútbol argentino son muy difíciles y tenés que dar siempre un poco más del máximo para ganar los partidos. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.